Bueno, 41 minutos sobre las 9 de la mañana. Cambiamos de tema después de celebrar con estos seis protagonistas hoy el Día del Abuelo y el papel fundamental de estos héroes en mitad de la pandemia. Y cambiamos de tema y es que nos vamos hasta el Oliva Beach. El Oliva Beach, como saben, abrió sus puertas el pasado mes de junio. Los 400 trabajadores se han reincorporado a su puesto de trabajo, pero seguimos recibiendo noticias sobre ese proyecto de reforma que todavía no ha tenido un dictamen definitivo por parte de Hugo Morán. Al otro lado, Adrián, buenos días. Muy buenos días, Nuria. Encantado de oírte. Encantado de recibirlos. Lo primero, antes que nada, ¿cómo está siendo la acogida de este turismo en este año también atípico? ¿Cómo va el aforo de este hotel del Oliva Beach? Bueno, muy bien. La reapartura fue bien. El hotel se pintó. Los clientes están aceptándolo bien, entre comillas, porque sí es verdad que no está renovado. Y llegamos a una ocupación, lo que permitía por el tema COVID, lo máximo que se permitía, que fue llegamos a un 75%, con lo cual está muy bien. Ahora hemos bajado un poquito y siempre rozando lo que permite el tema COVID. Los clientes están encantados, el tiempo está bueno y la zona es la que es, con lo cual nosotros estamos muy contentos, ya casi el 80% de la plantilla está incorporada, 75-80%. Y, bueno, como estábamos hace cuatro meses, con desesperanzado, porque esto sigue bloqueado por parte del Ministerio. Sí. Inexplicablemente. Y, bueno, pues esto es una esperanza. Está abierto, hay clientes, está funcionando y, bueno, vamos a ver si lo que es la pandemia respeta para seguir siendo activos. Estamos aquí, tanto los clientes como las familias trabajando, en espera que ya haya cordura y alguien decida que se tiene que desbloquear ya el proyecto, que, como tú sabes, me ha hablado muchas veces, esto está muy manido ya. Y sí es verdad que ya tienen las autoridades competentes que ya ir preguntando y agilizando este tema, porque esto no se puede eternizar. Es que son cuatro años ya, ¿no?, de lucha en este caso. Veíamos que el Parlamento Europeo ha pedido investigar los retrasos, precisamente, en la licencia de reforma del Oliva Beach. Es prácticamente lo último de lo que hablamos antes de que se incorporaran a sus puestos de trabajo, cuando pasaron por este plató, que estarían dispuestos o estaban dispuestos, como se ha demostrado, a llegar a la instancia, a la más alta, ¿no?, para denunciar lo que está ocurriendo. Sí, así es, como tú siempre nos has atendido, te hemos explicado, como sabes, a nosotros cuando nos empezó el problema ya hace tiempo, o sea que ya esto se atascó, nosotros empezamos a acudir a los estamentos que oficialmente y por democracia nos toca. Primero al ayuntamiento, nos atendieron, nos apoyan, agilizaron lo que está en manos de ellos, seguimos por el cabildo lo mismo, incluso aprobando, como tú sabes, aprobando todo lo que había que aprobar por mayoría, o sea, mociones, etcétera, etcétera. Nos saltamos incluso al gobierno canario, también todo aprobado, pero sí es verdad que cuando llega al gobierno central, ahí se atasca, pero es que casi ni nos comunican, todo ese teléfono. Y luego, pues, la siguiente estancia, que el gobierno no nos aclara nada, pues fue, como te comentamos, pues el siguiente estamento oficial es la Comunidad Europea. Hicimos una demanda, la petición de demanda de la Unión Europea, por ser europeo, oficial, con documentación de lo que nos pasa, y parece que el primer paso han aceptado abrir una investigación. Yo no sé si hay algún paso más o no, pero bueno, nosotros estamos siguiendo lo que hemos dicho al principio. Solo queremos que haya cordura y que alguien no bloquee intencionadamente lo que es el devenir del futuro y presente de aquí, de tantas familias, y de un establecimiento que vaya funcionando a 47 años, que yo creo que esto no pasa en ningún sitio, como hemos dicho siempre. Estamos contentos, estamos esperanzados de que ya las autoridades europeas, pues, investiguen y, oye, y si hay algo que arreglar o hay algo mal, pues que lo corrijan. Nosotros no pretendemos ni venganza ni culpabilidades, sino que dentro de la ley que nosotros queremos estar, pues, que desbloquee esto urgentemente. Sobre todo porque, bueno, en una de las visitas que teníamos a, precisamente, a conocer las instalaciones para relatar de qué tipo de antigüedad estamos hablando, se veía perfectamente cómo las habitaciones nuevas, las mejoras que ofrecen y cómo estaba el hotel, y ustedes también hablaban de la posibilidad de los riesgos, de trabajar con algo que no sea rehabilitado. ¿Cómo es el desempeño de sus funciones a día a día? Ahora mismo, vamos a ver, ahora mismo se cumplen todas las normas de riesgo laboral y sanitario, si no, no podríamos estar aquí. Pero sí es verdad que ahora hay unas normativas nuevas para todo lo que se va incorporando al nuevo mercado de hostelería y tal, que son, pues, el tema de ergonomía, el tema de las camas para las camareras, varias cosas que cualquier hotel nueva hora tendría que tenerlas. Con lo cual, eso es lo que pedimos nosotros, porque es una mejora para todo el mundo, una mejora de salud para personal. Eso, número uno. Y número uno también, paralelamente, es que el hotel tiene que ser competitivo. Hay muchos hoteles ahora en todo el mundo, hay muchos hoteles en Canarias, y este hotel, para poder competir con los demás, tiene que renovarse sí o sí. Eso ya no lo decimos nosotros, lo dicen los tour operadores que están mandando los clientes aquí, y que todavía confían, ahora después de un lavado de cábal, de un pintado, que es lo que se ha hecho, todavía siguen mandando, pero diciendo, oye, que esto tiene que renovarse sí o sí para poder mandarse clientes de calidad y poder ser competitivos. Y es lo que nosotros llevamos reivindicando desde el número uno, desde hace cuatro años, desde que se bloqueó eso en costas y transición arqueológica. Bueno, la última vez que ustedes pasaron por aquí, Adrián, bueno, pues a ver, además de hablar de toda la documentación que habían presentado, del retraso, una de las cosas que llamaba también la atención es que incluso estaban poniendo pegas, porque se presentaba de forma telemática y luego también querían una copia en papel, y eso exigía más viajes, etcétera. ¿Han respondido a alguno de esos requerimientos? Yo espero que si hay una investigación, pues nos pregunten por cosas de esas. O sea, por ejemplo, a ver, a nosotros nos han, te digo, los estamentos de Fuerteventura nos han atendido muy bien. El gobierno canario, por ejemplo, nos ha atendido, voy a hablar del presidente, nos atiende, hace una llamada, como que se llama a su colega a Madrid, oye, ¿cómo está esto? Otra vez nos contesta, a ver, eso nos parece a nosotros no serio, o sea, a nosotros nos atiende, nos ha atendido amablemente, seguramente dentro de sus posibilidades, dentro de sus organismos de partido, etcétera, pero nosotros lo que queremos es, y en el caso de tu nombre, o sea, nos dice este señor que hay que presentarlo con un papel, de que hay que presentarlo en papel, formato papel, y cuando se lo vamos a presentar, una de las palabras que nos dice es que no, que él no ha pedido eso, con lo cual luego vemos el papel que es firmado por él. Son cosas raras, a ver, yo no sé si son punibles o no, pero son cosas raras que si alguien ya de Europa viene, y dice, mira, esto ya no es un juego de niños, señores, ya no es cuestión de teléfonos, sí o no, o por alguna creencia, algún dogma político, creen que esto no debe avanzar, yo creo que ya esto se debe poner los puntos sobre las ideas, y dentro de la ley avanzar, porque es una cosa muy importante, lo hemos dicho siempre, Nuria, no para las 400 familias. Ahora, después de la reapertura, tú no sabes la gente, después de la reapertura esta, entre comillas, que todavía no está al 100% por el tema del COVID de clientes, tú no sabes la gente que llegue, menos mal la hubiese abierto, los taxistas entre uno y otro dicen, vea que no damos abasto ahora a llevar gente, o sea, ya el taxi está funcionando, y un montón de cosas, o sea, que no son las 400 familias, que es una actividad que se necesita en el norte, para los jóvenes, para los que estamos, con lo cual, por eso pensamos que ya que el gobierno sí sigue ignorándonos totalmente, el gobierno central, pues que a ver si las autoridades europeas, dentro de todo, porque ahí claro, nadie se le salta nada, dentro, pues que nos pregunte, nosotros tenemos la documentación que tenemos, si tienen también que, me imagino, citar a la parte más interesada, que son los dueños al final de esta concesión, pues también, y luego que investiguen, y si hay algún atasco, pues que lo desatasquen, eso es lo que nosotros solo pretendemos, no queremos ni estarlo de salir públicos, bueno, porque las cosas salen y tenemos que exponernos a la explicación por nuestra parte, pero nosotros lo que pretendemos, y ya como nos quedaríamos tranquilos, es que desbloqueen el proyecto de obra, que tú sabes que muchas veces ya se ha dicho desde parte de la parte interesada, y a través nuestro, que cambian lo que sea, lo que sea, pero que ya eso ya está, además decirlo, ya es, ya repetir siempre lo mismo, con lo cual que intervenga alguien, que no lo sé, si ahora este comunicado que nos llegó a la asociación, que se hacía aceptada, yo no sé los mecanismos que lleva, si ahora por votaciones puede seguir para adelante o no, nosotros nos gustaría que sí, que nos llamaran, nosotros tenemos la documentación, y la que no la preguntaremos, y explicarles, como te estoy explicando a ti, lo que ha pasado, y también decirles que muchas cosas han sido de teléfono, y sí, no, dice que sí, dice que no, 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 vamos a sacar papeles y vamos a ver por qué esto dentro de la ley no se ha desbloqueado ya y que lo desbloqueen urgentemente, es lo que nosotros queremos. Adrián Fernández, presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach, y como siempre muy claro y muy conciso en esta lucha en la que, como vemos, los trabajadores no van a aflojar en ningún momento, y está bien que así sea, y que la empresa, pues de una vez por todas, la empresa no, quiero decir el ministerio, de una vez por todas, dé una respuesta, que es que lo que no se entiende, es que sea para bien, para mal, no haya ningún tipo de respuesta. Además, Adrián, sabíamos también que desde el Cabildo se estaba intentando tramitar la desaladora del Oliva Beach y que además desde el pasado viernes se ha puesto información pública para aquellas alegaciones. Quiero decir que el resto de las instituciones siguen trabajando. No, no, desde aquí, nuestro agradecimiento como trabajadores, como habitantes de aquí, de Coroeste, del municipio de la Oliva, al Ayuntamiento de la Oliva, a los que están ahora, a los que vienen dentro, a los que están ahora, cualquier cosa, nos llaman, nos preguntan qué pueden ayudar, el Cabildo ahora mismo, nos llaman, les llegan cosas oficiales, las tramitan sobre la marcha, de verdad que nosotros solo tenemos agradecimiento en lo que están haciendo. Queremos que sigan ahí porque, oye, ellos están, al final no es que nos estén haciendo un favor, sino están responsabilizándose porque han visto los informes económicos y saben más que nosotros la importancia que tiene esto para esta zona y están haciendo de verdad que nosotros estamos encantados y es verdad que muchas cosas no dependen de ellos y se las atascan donde siempre hablamos lo mismo. Esperemos que todo el mundo tome cordura, como hemos dicho siempre, y para adelante. Desde aquí tengo que dar el agradecimiento de todo el personal. Yo personalmente estoy en contacto con mi compañero Olegario, muy a menudo con el abogado, un abogado mejorero, don Denisse Miranda, en Wallace, que aunque vive en Madrid está muy conectado con Fuerteventura, con la actualidad y preocupado, y ya desde hace un año y medio que contactamos con él y él pues sí nos ha ayudado muchísimo, de verdad que nos ha ayudado a ir avanzando y cosas que nosotros, como sabrás, somos un grupo al final de trabajadores, entre la asociación, no somos nadie, ningunos especialistas, ni en leyes, ni en todo esto que llevamos estos años, pero sí es verdad que nos ha ayudado, pero muchísimo, muchísimo, y de aquí no sabremos en un día de estos cómo pagárselo, siempre lo decimos, y darle las gracias de parte, yo creo que ya no solo de todos los trabajadores, sino desde el municipio de Oliva, porque yo no sé con qué terminar a esto, pero el tiempo que nos ha dedicado a ayudarnos e informarnos de la ley, etcétera, etcétera, pues es encomiable. Bueno, pues por delante esos agradecimientos, y el nuestro también, por dedicarnos este ratito del magazine de esta mañana. Y a ti, tu equipo, como siempre, de verdad, estás siempre atenta y muchísimas gracias por acordarte siempre de nuestra causa. Gracias, Adrián, abrazo fuerte, que lo merecen, gracias. Gracias, lo mismo. Un saludo. Bueno, pues ya ven esta agonía, la del Oliva Beach, la de las 400 familias que sigue adelante en esta fuerza imparable, la de la plataforma Salvar, el Oliva Beach, que se han reincorporado, nos acaba de comentar, hasta un 75% de la plantilla, y como les decíamos, desde el pasado viernes ya se encuentra en información pública, según informaba el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, la solicitud de autorización para explotar esa estación depuradora de aguas residuales y también la desalinizadora de aguas marinas por osmosis inversa para autoabastecer el complejo hotelero Oliva Beach, que ha acusado Geafo. Se trata de una información pública en la que se intenta resolver una situación que lleva bloqueada más de un año cuando la dirección del hotel pedía permiso al Ministerio de Transición Ecológica para acometer estas obras de reforma y rehabilitación, que a día de hoy, ya ven, siguen sin ser autorizadas. ¡Gracias!